Oh 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 Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle No me busques Mami, no me llames Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle Un cherry gold, mami, ese es mi estilo En el maquinón, dinero en el perdigo Todas las mujeres están locas conmigo Pero mañana yo regreso contigo Estamos parte ahora para el vacío Prendemos la junta, el piso del alcohol Me parece el lío como el reggaetón Siempre pienso en ti, yo te quiero, quiero Pero hoy es viernes Y el cuerpo no lo sabe Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle No me busques Mami, no me llames Y yo me voy pa' la calle 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 Yo nunca voy a fallarte Ese no es mi intención, tú tienes mis sentimientos y además mi corazón Pero llega el fin de semana y yo pierdo el control No me espera hasta que salga el sol Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, mami no me llames Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Oh, 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 oh Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle Toma, toma, toma Chucho flash, chucho flash, toma Vamos, pues sale Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle